Bueno si esta proxima ocasion se llama Adios Madre Querida Una cancion que grabaron varias gentes Rosalegro de Teran Los Hermanos Banda Los Tires del Norte Chalino Sánchez Esta cancion la voy a tocar en el tono de Sol En un acordeon de Sol Esta un poquito jodida esta acordeon ahorita Asi que Disculpen Lo voy a tocar mas o menos al estilo de los Hermanos Banda Hay para Yaxeni y para Tocayo Ricardo y para la gente de Rio Verde un saludo Rio Verde San Luis Potosí Como siempre en tiempo normal y despues en tiempo despacio Dice Otra vez Asi va mas o menos Comienza la cancion asi Tiene la opcion Tiene la opcion De hacerla para adentro o por fuera Pero vamos a comenzar primero con la introducion y despues hablamos de lo que es los adoros Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Veo Celeb Adiós. La introducción es relativamente fácil Después va el adorno La primera parte de ese adorno puede hacerse Para dentro o para afuera Para afuera sería así La introducción es relativamente fácil Y así va el adorno Tienen la opción de hacerla así Para afuera o para dentro El adorno Para dejarlo en términos más fáciles Para la gente que va a aprender Pues vamos a hacerlo todo La primera parte la vamos a hacer Jalando Es la primera parte de ese adorno La primera parte de ese adorno Después la segunda parte de ese adorno es Esta parte para adentro Afuera 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 Sobre ¡Viva! Subamos ahorita en la segunda parte de ese adorno que ves Después de ahí va, va adentro Estamos ya en la tercera parte Luego se va a regresar jalando para afuera Adentro, para afuera Lo único que está haciendo aquí es estar recorriendo la escala de abajo para arriba de esta parte Comenzando aquí Recorriendo la escala para arriba Esto va a ser Finalmente va a ser Adentro, para afuera Adentro Y luego Ya completo Todo lo que es la parte La introducción va Así va Ya después es La canción va Adiós Puedes hacerlo así En terceras acá arriba O si no en sextas O acá también Terceras Acá más Ladinas Y luego Y luego Va la parte de tercera Pregunto por mi madre Esto es jalando para adentro Pregunto por mi madre Pregunto por mi madre Pregunto por mi madre Pregunto por mi madre que usan ya en la introducción o pueden usar partes del adorno que ya que ya sabemos para la introducción para lo que sigue después del segundo verso del primer verso este el segundo verso el segundo adorno mayor en primera sería este a ver vamos a escucharlo de volada es muy similar a lo que ya sabemos de las partes es la adena 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 afuera afuera y luego va eso va esta parte para adentro afuera 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 adentro ahí pueden acabar ese adorno pueden continuar y meterle más este ya depende de ustedes como usen su imaginación porque ya cuando agarre mas o menos la esencia del estilo de viejito de lo que es hermanos banda lo que es la isla de terán es muy similar a todos y se va a hacer una combinación en varias maneras hay muchas maneras de hacerlo verdad este mas o menos para que se quede mas o menos al estilo de lo que ya estamos escuchando este es lo viejito y básicamente es todo ya la canción se repite y pues ya la forma que se acaba esta canción va a ser así vamos a escucharla para que para dar una idea como es que se acaba y se acaban con música esta canción se va a ser ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!